Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del toriaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción, la canción de los héroes Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del toriaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción, la canción de los héroes Caballeros del toriaco contra las fuerzas demoníacas guardan siempre en su corazón coraje para vencer